Bienvenidos a Identidad y Patrimonio. Los saluda Francisco Béjar y en esta ocasión exploraremos el género pictórico conocido como vanitas, que se desarrolló en el norte de Europa durante el siglo XVII y de cómo influyó en la pintura virreinal mexicana del siglo XVIII. Acompáñenme a conocerlo. Vanitas es un término latino que puede traducirse por vanidad, pero en la pintura se atribuye el sentido de vacuidad. Esta tendencia pictórica se desarrolló principalmente en Flandes y en los Países Bajos durante el siglo XVII, teniendo entre sus seguidores a Rembrandt y el español Juan de Valdés Leal. Su origen ideológico se encuentra en el versículo 1-2 del Eclesiastes. Vanitas vanitaton et dominia vanitates, es decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Su representación plástica reflexiona sobre el binomio vida y muerte y la carga pesimista marcada por la impronta religiosa y un carácter eminentemente didáctico y divulgativo. Es por ello que el bodegón moralizado es su imagen más distintiva. Los temas que desarrolla la pintura de Vanitas son muy amplios, pero convergen en contenidos próximos, como la idea de la brevedad de la vida, la certeza de la muerte, el menosprecio del mundo, la vida como una peregrinación, el desperdicio de las riquezas y la melancolía son algunos de los temas que la conforman. En la pintura virreinal mexicana, esta temática se ve enriquecida con la producción literaria de San Ignacio de Loyola y sus ejercicios espirituales. Los poemas y las décimas del padre Luis Felipe Neri Alfaro y la tradición milenaria del culto a la muerte fueron elementos que influyeron decisivamente en la producción plástica de artistas novohispanos como Tomás de Mondragón y Luis Antonio Martínez de Poca Sangre, entre otros. Los principales elementos iconográficos o simbólicos de la Vanitas son la calavera y el reloj de arena, que proponen una reflexión sobre el carácter efímero de la vida. Las flores y frutas reflejan el memento mori, las burbujas de jabón son la fragilidad de la vida y los relojes que de nuevo se refieren a la condición perecedera del ser humano. Las velas humiantes indican que la vida acaba de extinguirse y el espejo como uno de los símbolos más claros de la vanidad, pues se refleja en él la belleza efímera y vana, que además es símbolo de virtud pecado y vida y muerte. En las artes novohispanas, la vanitas influenciaron la pintura de caballete y mural, los catafalcos, funerarios, túmulos, altares de dolores y en la literatura los sonetos y sermones religiosos. Todos ellas manifestaciones artísticas que reflexionan sobre la naturaleza efímera de la vida. Sor Juana Inés de la Cruz en su poema En perseguirme mundo, qué interesas, resume el contenido poético de la vanitas novohispana, al afirmar que, en perseguirme así mundo, qué interesas, cuando yo mejor prefiero consumir vanidades de la vida, que la vida en vanidades. Hasta nuestra próxima edición de Identidad y Patrimonio.